Como que uno se cogestiona así y sale un mal olor que uno no aguanta. Es el grito de un pueblo que siente impotencia ante el resurgir de la humareda que en los últimos días ha arropado la ciudad de Santiago. Todos los días se mete el humo. Hay muchas enfermedades porque cuando viene ese mal olor no soportamos. Porque la basura coge candelas y si está próxima a la comunidad, pues entonces el humo es para acá que coge. La pasada administración invirtió cerca de 708 millones de pesos para la solución al problema del vertedero. Pero la solución del funcionamiento del proyecto se ha desvanecido. Declarar en estado de emergencia el vertedero de Rafael. Se está disparando el asma en esta comunidad. Otros problemas son problemas de la vista. Si hay problemas ya acumulados por el tiempo que duramos sufriendo por esa situación. Pero ahora, ahora está volviendo a lo mismo. Eso se mete dentro de la casa, si la ropa huele mal y todo y no es una situación fácil. Afirman que en horas de la tarde se siente con gran potencia la humareda y el mal olor. Por lo que definen como el volcán de la zona. Yo tengo que cerrar toda la persiana porque se entra y se ponen de una vez acogestionadito todo. Esto es increíble con este humo, esto está afectando mucho. Los habitantes de esta parte del país esperan de la nueva alcaldía enfrentar el problema para impedir que continúe enfermándose comunidades cercanas a este vertedero. El alcalde Gilberto Cerulle tiene un gran compromiso con la ciudad corazón según sus residentes y es eliminar definitivamente la humareda del vertedero de Rafael. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.I.N.